Esa imagen de una orla de la Universidad de Santiago con un cuadrado blanco en el que tendría que estar la foto del que fue elegido como padrino de aquella promoción. Hablamos de la promoción que acabó la carrera en el año 1993 y esa foto corresponde precisamente a Mario Conde. La foto fue retirada, no con carácter oficial, suponemos que por algún alumno o por algún profesor que consideró que no era la persona más adecuada para padrinar una promoción. En esa promoción estaba precisamente nuestro siguiente invitado, Luis Otero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en estos momentos profesor de Economía Financiera y Contabilidad. Formaba usted parte de esa promoción, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y cómo recuerda la decisión de elegir a Mario Conde como padrino? Bueno, pues fue realmente una casualidad. Recuerdo que venía Mario Conde, se había organizado una conferencia en el Aula Magna y se nos ocurrió simplemente a unos cuantos estudiantes que como ese año hacíamos el paso a Ecuador, pues invitar a Mario Conde a ser el padrino de la promoción. ¿Así de sencillo? Así de fácil. Hablamos con el decano, el decano pues concertó un poco la cita con él y se lo propusimos y no sé si es que lo cogimos por sorpresa, pues él lo aceptó. ¿Y en qué se concretó ese padrinazgo? ¿Llegó a estar con vosotros? ¿Cómo fue un poco la relación a partir de esa petición? Sí, bueno, a ver, en ese año pues él dijo que se iba a reunir de nuevo con nosotros y así lo hizo. Al final del curso organizó un día una cena a la cual invitó, pues no sé, éramos ciento y pico alumnos más o menos a la estima de esa cena en el restaurante Carretas. ¿Invitó? Dices que invitó, invitó él. Sí, 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 como buen padrino nos invitó él. Y al mismo tiempo, bueno, pues también nos hizo un regalo, hizo una donación económica para el viaje que hacíamos de paso a Ecuador. ¿Importante donación, se puede decir? Pues no recuerdo la cantidad exactamente, pero bueno, nos sirvió para financiar una parte del viaje. ¿Qué representaba Mario Conde? Para vosotros que erais estudiantes, bueno, de algo que se suponía que tenía que ver con su actividad. ¿Qué significaba Mario Conde? Sí, hombre, yo creo que en aquel momento pues era la imagen del éxito, de posiblemente pues para muchos un referente, incluso pues de lo que alguno aspiraba a llegar a ser, seguramente. O sea, para muchos de los que en ese momento estaban estudiando, también es verdad que he visto desde otra perspectiva y una edad diferente, ¿no? Ya, claro. Se decía entonces que todos los estudiantes de económicas y empresariales de España querían ser Mario Conde, ¿había algo de esto? Bueno, hombre, no sé exactamente, pero realmente sí que es verdad que, por ejemplo, en aquella ocasión, pues en esa conferencia, pues el aula magna, que tiene una capacidad de 500 personas, pues estaba abarrotada y hubo que habilitar otras aulas adyacentes, pues para que pudiese asistir toda la gente interesada, bueno, pues algo inédito, ¿no? El personaje de moda, sin ninguna duda, ¿no? Sí, sin ninguna duda, eso sí, claramente. En aquel momento, antes de que después pasara lo que pasó, ¿cómo era la relación próxima con él? ¿Estuvo a la altura de las expectativas en vuestro encuentro con él? Sí, 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 sí. O sea, yo creo que realmente en las distancias cortas, pues también era una persona interesante, pues tenía realmente, pues mucho de que hablar, lógicamente había tenido una experiencia dilatada en el ámbito público y privado y al mismo tiempo, bueno, pues tenía una oratoria muy buena y era una persona formada y culta, ¿no? Luis, ¿se quedó con alguna cosa concreta que les hubiera dicho en aquellos días? ¿Algún consejo que en aquel momento le hubiera impactado? Pues básicamente, a ver, de lo que más hablamos, lógicamente, en aquel momento era de nuestro viaje, y además si él nos decía que fuésemos a Alemania por la caída del muro y todo esto, ¿no? Sí. Y nosotros preferimos la tragedia griega y nos fuimos a la bicona, ¿no? Pero en aquel momento le mostramos nuestro interés por ir a Alemania, ¿no? Un poquito después de esto, Mario Conde es detenido. Yo no sé si aquel hecho fue comentado entre los compañeros y cómo lo procesó usted, cómo vivió la caída de aquel ídolo que finalmente resultó ser de barro. De aquel mito, sí. Es verdad que la verdad es que nos impactó, ¿no? Un poco realmente. Sí, yo creo que sucedió, pues, en el año 93, creo ya. Sí, un poco después. Sí, sí, un año y pico después. Y, bueno, sí, se comentó, pero tampoco se dio más importancia. Como en aquel momento también se entremezclaban cuestiones también políticas, ¿no? Y algunos, pues, se querían creer otra versión, ¿no? De si la intervención, pues, no era una intervención... Si había sido una intervención más política que económica, bueno, pues, cada uno pensó lo que quiso, ¿no? Pero, bueno, evidentemente después los hechos le han dado la razón, ¿no? A la justicia, como siempre suele ser, ¿no? Exactamente. Luis, yo no sé si hoy, cuando se ha enterado de esta nueva detención, ha pensado en algo. ¿Se ha recordado algo de aquellos días? Bueno, la verdad es que sí que uno, al final, pues, a veces se llevan decepciones y, lógicamente, conoces una persona que está en el ámbito de las finanzas en un puesto tan relevante y que, posteriormente, suceda todo lo que sucedió, bueno, pues, uno no se imaginaba ese final, ¿no? Máxime, pues, cuando ostentó un cargo, pues, tan importante y que, al final, bueno, pues, en esa relación más o menos cercana que se produjo ahí, la verdad es que por un par de días, pues, sí que uno pensaba, pues, que era una persona noble, ¿no? Y no, bueno, pues, lo que ha derivado, ¿no? Lo que finalmente resultó ser, bueno, usted es hoy, y ya lo dejo, profesor de Economía Financiera y Contabilidad, yo no sé si a sus alumnos les transmite algo, bueno, fruto de lo que aprendió aquellos días y, en cualquier caso, si cree a estas alturas que Conde representa un poco lo que no hay que hacer en Economía Financiera. Bueno, sí, yo creo que eso se lo transmitimos día a día, no exactamente este ejemplo, ¿no? Pero sí que, al final, pues, hay que tener unos valores muy claros y que en el mundo financiero, pues, debe emplear, entre todo, pues, unos valores y el objetivo, en todo caso, siempre, si uno dirige una entidad financiera o una empresa, pues, actuar siempre en beneficio de los accionistas y de la sociedad, ¿no? Pues Luis Otero, como decía, profesor de Economía Financiera y Contabilidad, que forma parte de esa promoción que invitó hace ya unos cuantos años a Mario Cando para que fuera su padrino. Muchísimas gracias por atendernos, de verdad. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego, un saludo.